No, hijos míos, hermosos, Feliz Navidad, estamos en el hermoso parque, en el beautiful, en el beautiful, en el beautiful, mira, mira el leoncito, ese es el arbolito que decoramos, mira, mira hijo, esta casita es para, un deseo para que ustedes tengan casa hermosa todo el año y muchos años que vienen, eso es para ustedes, esta botita es para, simbólica, para que les lleguen muchas bendiciones en todo el año, este pino es de la esperanza, mira, la esperanza, y esto todo es simbólico, simbólico, en esta nos queremos ir a México, su papá y yo, si Dios quiere, no es que le vamos a tener que poner otra llantita, No, igual le arreglamos la llanta, le arreglamos la llanta, si Dios quiere, ¡A gusto! Hijos, mis nietos hermosos, que Dios me los bendiga, que tengan una feliz Navidad, a mi Lili, a mi Talia, a mi Dani, mi baby Lili, a mi hermoso Alexander, a todos, a mi hermosísimo Little David, a mi Nayeli preciosa, a mi McLoavis, y al rey de mi Burlingame, California, a mi Lili, 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 a mi David, Ya nos vamos, porque está muy oscura, Ya nos vamos, porque está bien oscuro, Y tenemos miedo, Tenemos miedo, ¡A gusto!